Música Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición del Sonderclass. Sigue el invierno acebándose con nosotros, hace ya unas cuartas ediciones que no podemos salir al césped, pero la verdad que aquí en el museo y con esta maravilla de maqueta de los viejos campos de Sport, que para los que tuvimos la suerte de empezar a vivir al fútbol allí siempre nos da un pollizquito en el corazón, pues tampoco se está nada mal. Y hoy la verdad es que no hay que ser demasiado perspicaz para acertar quién es el invitado. La verdad es que la mayoría de los días os hemos sorprendido, hoy no. Hoy estamos con el chico de la película, hoy no hay otra manera de empezar el programa que dando la bienvenida a Peque. Muy buenas. Gerard Fernández, Peque. Eso es. Por motivos obvios, entiendo. Sí. ¿Desde siempre eras el pequeñito del equipo o qué? Eso es, desde siempre y pues en Benjamín es recuerdo que tenía un compañero que se llamaba Gerard y bueno, pues al principio nos llamaba Gerard, 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 nos girábamos los dos y dijo, pues te voy a llamar Peque, porque era más bajito y pues hasta el día de hoy que... Que tú lo has asumido. No, a mí me gusta. Tú mides lo que mides y es tu marca, Peque. Sí, y aunque hubiera medido 1,90, al final tengo otro compañero que jugó conmigo en el Barça B que también Peque y no tiene nada que ver porque él es más alto. Bueno, ¿cómo se vive siendo ahora? Pues eso, el chico de la película, siendo un jugador de moda, más que un jugador de segunda, un chaval que viene aquí hace un año y pico y la gente dice, Peque y en Peque, un capricho de Romo, debe ser, le trae algún amigo del Corrayá y tal, Romo te ponía poco, el míster José Alberto Balagó te puso menos todavía y tú sin poner un cama a la cara, aprovechando los minutucos que te daban y estarías explotado. Bueno, pues, ¿cómo se vive? Igual que antes, no cambia nada. No puede ser. No, de verdad, de verdad que para mí… Que tú como el míster 13 jornadas en jugar un minuto. Sí. ¿Y lo vivías igual que ahora, que sabes que vas a ser titular y que estamos todos hablando de Peque, Peque, selección, Peque… No, no, no es lo mismo, lógicamente, no nos engañemos. Pero yo personalmente sigo siendo el mismo, hago las mismas cosas y pues, ya te digo, lógicamente la situación ha cambiado y pues estoy muy contento. ¿Por qué crees que se ha dado este saludo? ¿Porque te tocaba o si hubieras tenido esos minutos en el año pasado, a lo mejor ya estabas preparado para dar este rendimiento en segunda? ¿O realmente esta mili que ha sido dura te ha curtido? Pues no lo vamos a saber. Lo del año pasado, el año pasado fue así. Yo vine con plena confianza, sabiendo que iba a ser muy complicado, que iba a haber mucha competencia y gente muy buena. Yo siempre que voy a un sitio voy con plena confianza para ver lo mejor de mí, para jugar. Bueno, tampoco estoy en tantos sitios, Correia y Barça, nada más. Eso es, pero donde estoy, pues yo siempre confío mucho en mí y tal, pero luego, lógicamente es difícil, tienes que adaptarte, ciudad nueva, compañeros nuevos y bueno, yo seguí igual, con Romo sí que iba jugando, que parece que no, pero es jugar, es una división, con 19 años tenía, recién llegado, iba saliendo, después vino el míster, José Alberto y sí que es verdad que al principio no contaba mucho conmigo y bueno, pues poco a poco me fue metiendo y fui jugando, yo creo que buenos minutos y poco a poco pues me fui ganando su confianza hasta hoy. Y tú cuando llegaste en verano, ya sabías que tenías otro rol. ¿Te lo dijo el míster cuando te fuiste de vacaciones o cuando llegaste? Porque ya en pretemporada se vio otro rol, se vio que claramente contaba más contigo en pretemporada y desde el inicio de la liga. ¿Tuviste claro que habías pasado ese salto, o sea, que ya le habías convencido? Directamente no recuerdo a verano. No te dijo, oye, que eres conmigo. No, pero el míster yo creo que habla con hechos y yo en la pretemporada tuve buenas sensaciones en ese sentido y pues entonces gané yo también confianza, aunque yo siempre confío en mí como he dicho, pero si el míster además te da bola, ¿no? Como así decirlo, pues aún mejor que mejor. Tú dirías que ser bajito hace que los de fuera tengamos una opinión a priori como reticente, con ese físico no puedes ser futbolista de élite y te cuesta un poco más que si midieras ese 1,90 que decías antes. Puede ser. Yo creo que han cambiado mucho las cosas, pero sobre todo en categorías inferiores, aún estando en clubes buenos, puede ser que me haya... Porque además ahora yo ya he dado el cambio, soy bajito, pero bueno, que hay gente... Baja, baja, sí, baja todavía, que no se consuelve. Que no tiene que ver, ¿no? Pero en categorías inferiores sí que yo tardé mucho en dar el cambio y se notó. Luego, el ser bajito yo no le doy importancia, sino el estar bien físicamente, el aguantar los partidos, el hacer alta intensidad y en eso sí que creo que he dado un paso adelante. Bueno, ahora vamos con tu estado de forma, que es estúpido, y con la propia temporada que tenemos todavía por... Pero queremos conocer un poco más de tus latitudes 21 años, cumplidos en octubre del 2002, todavía estás en fechas de selección sub-21, estás de hecho en una lista previa para la próxima convocatoria, eres de Hospitalet, un pueblo que está al ladito mismo de Barcelona, y eres fruto de la catena del Cornella, que es el pueblo de al lado de Hospitalet, ¿no? Sí, es el barrio de al lado, y yo, bueno, comencé como todo niño ahí en el barrio, jugando en el parque, ¿no? Santa Eulalia se llama. Santa Eulalia, exacto. Con tu barrio, ¿no? Exacto. Y jugando en el parque, y luego ya en el equipo del barrio, Santa Eulalia, y bueno, rápido pasé a... Bueno, rápido, sí, me enjamino, eso así ya... El Cornella me llamó, hice una prueba y ya me firmó. Bueno, me firmó, entre comillas, me llamó para jugar ahí, somos pequeños, ¿sabes? En ese momento. Y recuerdo estar tres temporadas y firmarme el Barça, Barcelona para... Para jugar ahí, ¿sabes? No, para infantiles. Ah, infantiles. Infantiles, sí, sí, sí. Para infantiles y estuve dos años. El primero, muy bien. El segundo sí que no jugué mucho, porque, bueno, había muy buenos jugadores en ese momento y lo que te digo, que yo aún no había hecho el cambio y bueno, pues eso que... complicado y me dan la baja y vuelvo a correr ahí. Y te vuelves a correr, pero te vuelvo a llamar. Sí, sí, sí. Y vuelvo a Cornella y en ese momento sí que... Que ya en juveniles, bueno, vuelvo a Caete, pero ya el año de juvenil... Bueno, Caete ya de segundo año juvenil sí que empieza a dar el cambio y además el año juvenil debuto ya con el primer equipo en segunda B. Y ahí en juvenil se te caen los goles, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí ya creo que hago 30 goles en Liga Nacional, en una liga que ahí en Cataluña es muy competitiva, es muy competitiva. Las categorías inferiores en Cataluña hay mucho nivel. Y bueno, pues el Barça vuelve a fijarse en mí y hago un club más y decido volver a Barcelona. Y estás ahí en el juvenil, estás también, llegas a jugar en el Barça B y bueno, ahí ya ves que no vas a pasar arriba y te llega la opción del rato. ¿Cómo fue esa operación? Fue rápida, fue rápida porque también estaba Romo, que ya me conocía y yo tenía alguna opción más por ahí pero no era nada fijo, ¿no? Y aquí sí que creían en mí, el míster me conocía y pues yo tenía en cargo. ¿Y aceptaste una fórmula de estar primero con fichas del B y activar un año más en el caso de tener ficha con el primer equipo? Tú tenías mucha confianza de ti, ¿no te preocupó el primer año tener ficha del B ni nada? No, no, para nada porque bueno, al final yo entendía que no había sido mi mejor año en Barcelona, que tuve dos lesiones, que personalmente también en mi familia hubieron cosas difíciles y bueno, pues vine aquí y convencido de que iba a vivir bien y muy contento. Fíjate, eso es lo que comentas ahora. Muchas veces los que estamos en la grada no digo decir que pensamos que sois máquinas pero nos da igual, o sea, has jugado mal, has jugado mal, palo, un cero, no sé qué, fuera que le cambien y claro, y detrás de cada uno también hay una historia. Su día contó Nadal una historia personal que le pasó, que le afectó a su juego, aquí no se ha contado algún compañero tuyo, si estás en los familiares, que también ha afectado, a veces somos un poco injustos con vosotros, supongo que para lo bueno también nos pasamos, pero cuando estáis es un poco lo del payaso, el espectáculo de continuar, tienes que hacer reír aunque por dentro estés llorando y a veces no sé si tú sientes que no somos justos con vosotros. Bueno, nosotros yo creo que ya asumimos, asumimos eso porque va dentro de nuestra profesión sin tener por qué, porque no debería ser así, porque cada uno tiene una situación, tiene unos problemas, porque somos personas como todo el mundo, como tú, como cualquiera, ¿no? Entonces, yo entiendo que la gente exija porque sabemos dónde estamos, pero sí que es verdad que bueno, que no siempre se puede estar al 100% y nadie sabe la situación que uno está viviendo, a partir de ahí con naturalidad. Se puede ir explicando uno a uno, es que me pasa esto con mi novia, con mi padre, con mi abuela, exactamente, o sea, hay que tomárselo con naturalidad, yo personalmente no me fijo mucho ni para lo bueno ni para lo malo, yo tengo clara mis cosas, tengo mi gente, que es a la que realmente escucho y ellos quieren lo mejor para mí y me van a decir tanto lo bueno como lo malo, pero para ayudar. Y por ejemplo, para que este momento vamos a llamar de plenitud, supongo que tú esperas rendir todavía más en un futuro, pero ahora mismo estás en un gran momento de juego, muy afortunado de cara al gol, con muchísima confianza, no sé si también afecta a que tú en esto dentro estés viviendo una vida muy cómoda, por decirlo de alguna manera, en lo personal, en la ciudad, en el club y que eso hace que pueda ser el peque que tú llevas dentro. Sí, pero ya te digo que yo no no me fijo mucho en lo externo, yo tanto el año pasado también estaba estaba cómodo, este año pues lógicamente cuando juegas el jugador quiere jugar y lógicamente pues tú estás dentro del campo, encima te salen las cosas, no sé qué más se puede pedir, pero tranquilo, o sea, sin subirme ni nada del otro mundo porque porque no va con mi persona, o sea, es seguir trabajando y... Pero tienes que ser muy templado para que no se te suba un poco el pavo de 18.000 personas el otro día peque, peque, peque cuando te retiras, es por mí. Sí, lógicamente, muy agradecido, agradecido y supongo que debe ser complicado, pero yo creo que eso va con cada persona, con las situaciones que tú hayas vivido y a mí personalmente me pone muy contento lógicamente, pero no más allá de otro... Digamos frío en cierta medida, por decirlo de alguna manera. Se puede decir, se puede decir que sí, que en ese sentido soy un poco frío a pesar que, joder, me encanta, ¿no?, que me sucedan estas cosas, pero ya es lo que te he dicho antes, tanto para lo bueno como para lo malo, no dejo que me influya dentro de mí, a no ser que sea para que sea algo bueno, para seguir mejorando. Oye, el otro día precisamente de acabar el partido estuve con Domingo Cisma, segundo entrenador del Oviedo y antiguo jugador del Racing que me decía, ¿cómo cambió esta afición cuando yo jugaba aquí? No era así, lo diría, ha sido impresionante cómo ha sustentado al equipo, cómo le ha levantado cuando les hemos metido los dos goles, es mucho más de lo que se nota por la televisión, cuando lo ves tú que tienes la suerte de estar allí, es así, o se sentís tan arropados como me contaba Cismo. Sí, la verdad que es espectacular, no te voy a engañar, eso es una locura, ya lo he dicho alguna vez, y para nosotros es muy bonito y nos ayuda mucho cuando estamos aquí en el Sartinero que ellos empujen con nosotros. Desde que yo he llegado prácticamente ha sido así y este año incluso más puede ser también. Nosotros le estamos dando motivos también para ello. Los partidos son muy divertidos, el equipo va bien, hay 3.000 personas más de media que la pasada temporada en el campo, eso también. La gente está ilusionada, la gente cree en el equipo y bueno, nos pone contentos al equipo y nos hace seguir trabajando y seguir en la pelea. la gente cree en el equipo pero ahora toca que decir paso a paso la permanencia es el objetivo o que toca decir ahora. No, sí, es que es lo que hay, o sea, sí, no hay otro secreto que lo que vamos diciendo desde el principio, pero no por nada, la gente está bien que se ilusione, que se ponga contenta, pero nosotros tenemos que tener los pies en el suelo sabiendo que tenemos potencial porque eso también es importante, creer en nosotros, en el equipo, pero sabiendo que si nos relajamos lo más mínimo vamos a vamos a sufrir. Pero potencial incluso para un playoff, por ejemplo, ahora. Nosotros tenemos potencial, sabemos que tenemos potencial en el equipo y eso es lo importante, a partir de ahí vamos a ir viendo y el objetivo, el primer objetivo son los 50 puntos, a partir de ahí veremos. Espera, vamos a hacer un pequeño alto de la conversación porque creo que está Javi sacando aquí la imagen de esos calcetines porque ahora del potencial que tiene ahora una de las cosas que estamos haciendo es intentar conseguir más ingresos para poder tener todavía más límites al hacer lo mejor y lo que estamos haciendo es potenciar la tienda y esto que estáis viendo es la nueva gama de calcetines que vamos a tener en la tienda. Aquí veis el dúo sacapuntos Zíñic y Pedro Munitis y ahí el Chitón Mohamed Chite en el San Mamés que lleva Peque. No sé cuándo estaréis viendo esto porque al quedar en YouTube lo podéis estar viendo en directo en el estreno o dentro de varios días o incluso semanas o está a punto de llegar a la tienda o lo vais a tener en muy breve esta colección de calcetines con creo que momentos inolvidables el dúo sacapuntos el Chitón otro con los escudos del Racing buen regalo para las navidades como la chaquetilla de himno que estrenaste y se lo doyían porque es bonita muy bonita hemos estado hablando antes y la verdad que nos gustó a todos mucho y la verdad que es muy muy chula y que todo el mundo la compre pues va a estar también en la tienda en breve como los calcetines y como muchas otras cosas porque lo que queremos es que la comunidad racinguista pues además de disfrutar y de tener su todo su aparataje racinguista a disposición pues colabore para que el Racing pueda económicamente ir levantando la cabeza ya sabéis calcetines la chaquetilla de himno lo que queráis en la tienda oficial y en breve también con nueva página web que vamos a estrenar permanecer atentos a nuestras redes sociales porque ahí os vamos a avisar volvemos a lo futbolístico 43 partidos en el Racing 11 goles incluyendo la Copa Rey ahora con la racha que has cogido ya son números muy serios gol cada cuatro partidos en el cómputo de la temporada está muy bien está muy bien está muy bien la verdad que sí estoy muy contento por los goles por ayudar al equipo por por que den puntos sobre todo porque al final por ejemplo contra Loviedo pues sacamos un punto marco los dos goles entonces pues feliz lástima no haber podido ganar pero pero sobre todo eso que ayudar al equipo con goles o sin goles con trabajo defensivamente ofensivamente sacar todo mi potencial y ponerlo ahí a disposición de mi equipo la verdad que tú eres un goleador lo estás demostrando pero también se ve que te dejas la piel defendiendo o sea a veces te cuesta tienes que bajar al final llegar justo pero lo lo vas defendiendo también todo ¿no? sí 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 y si no no jugarías ¿no? porque José Alberto todo lo tienes claro eso es eso es al final yo creo que atacamos todos y defendemos todos y desde delantero hasta el portero tenemos que defender y al revés atacar entonces yo al final hay que dar ejemplo con en ese sentido y yo soy el primero que que voy a voy a defender tanto defender como atacar para 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 que para que el equipo sa compras sus objetivos oye los partidos de Racing son una montaña rusa de emociones tremendas la verdad que son divertidos yo creo que incluso hasta por un espectador imparcial el partido del otro día los del Racing los del Oviedo se lo pasaron bien sufrieron se divirtieron según como iba el partido pero fue súper emocionante pero yo creo que un espectador neutral se hubiera divertido también el otro día viendo el hay algún caso en el partido contra el Villarreal fue más o menos tranquilo pero en general son todos así y una cosa buena es que da la sensación que el equipo recibe un golpe encaja se pone por detrás en el marcador y ni os rendís ni os apuráis ni cambiáis el paso estáis convencidos de que van a llegar las oportunidades de poder volver a meter en el partido ¿no? Sí hay que darle mucho valor a lo que hicimos el otro día lo que hicimos en Campo de Levante porque es muy difícil en esta categoría y eso es contra muy buenos equipos el Levante o el Oviedo exactamente dice mucho del equipo que se sepa recomponer de estas situaciones de de seguir adelante y y eso eso es muy importante luego está claro que es mejor ponerse uno por delante y llevar tu pues como lo digo no sé la la iniciativa entre comillas de estar por delante en el marcador pero hay que darle valor y eso habla mucho de la mentalidad del equipo y tenemos que seguir así y tenemos que también mejorar en muchos aspectos para como tú dices que los partidos son muy muy divertidos la verdad que sí 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 estoy muy de acuerdo pero yo creo que tienen que seguir siendo así porque nosotros al final tenemos jugadores muy ofensivos que que transitamos bien que corremos pero tenemos que intentar también controlar un poquito un poquito más en algunas situaciones para para que el otro equipo al contrario no pueda mejor transitar de esa forma o oye ahora estás cuando de de media punta por decirlo de de alguna manera pero tú de chaval has sido delantero centro ¿no? sí sí pero no no era no soy un delantero centro típico de referencia siempre he jugado más de nueve pero siempre con con movilidad cayendo más a banda estoy estoy muy a gusto en la posición más más retrasada yo sabía que iba a acabar jugando más o menos así y más en categorías así jugar delantero centro para mí sería o sea lo puedo hacer perfectamente pero donde yo me siento más a gusto entre líneas sí exactamente pero con llegada claro 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 o sea al final ahí entre líneas me siento muy muy bien y luego pues una cosa que he mejorado yo creo de 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 año pasado es que llego más más a área que a lo mejor el año pasado me costaba un poquito más llegar a en situaciones muchísimo a área sí y además tú lo tienes bueno la pegas tienes confianza con la derecha con la izquierda con la cabeza tú usas portería sí yo creo que los delanteros eso lo llevamos dentro aunque yo juegue media punta siempre juego delantero y una vez estás dentro del área tienes que ir a a barraca no ya no se le te das un pase claro que la das pero si estás ahí los delanteros no no lo pensamos mucho hoy el primer gol de otro día fue muy bueno una gran asistencia de de San Gali pero tu remate también fue estupendo fuera de fuera de cacho con un porterazo en frente la tuviste que poner en la cepa del palo porque si no la limpia sí 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 la verdad que la jugada que saca a Vicente de banda y a Arich se la deja le hace como el remolque que llamamos nosotros y bueno Vicente la da ahí que no sé si está buscando a mí o a Marco pero Marco aparece ahí me da una asistencia espectacular de tacón que yo pensaba que quien le dio sin querer pero le he visto repetir y digo no no la ha dado ha hecho a breve no 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 que va y bueno me cayó ahí y la verdad que que la quería poner justo donde la puse que otro día me saldrá tal egoíto que buen portero sí sí y por suerte pues entró ahora tenéis por delante dos partidos antes de terminar la primera vuelta vamos a decir entre comillas dos partidos en los que se puede soñar son los rivales digamos de la parte media de la tabla el DS y el Andorra si ahora empezamos a hacer las cuentas de la lechera pensando irnos a la vida con no sé cuántos puntos o no las cuentas también las hacíamos hace nada y perdimos tres partidos eso es una mentira en esta categoría da igual vamos a ir a jugar contra el Dense y va a ser un partido muy complicado que nos lo van a poner muy difícil que va a haber muchas disputas muchas segundas segundos balones y tenemos que estar muy vivos porque si no lo vamos a pasar mal si estamos a nuestro nivel si estamos como tenemos que estar vamos a ir y vamos a competir y podemos sacar los tres puntos si no va a ser muy difícil no nos podemos relajar aunque como tú dices a lo mejor los rivales parecen que estén más abajo de la clasificación eso no nos puede relajar para nada y nosotros tenemos que saber que son partidos muy importantes porque te puedes ir a navidades ya con con más de 30 puntos y muy cerca de esos 50 puntos que hablamos fíjate ahora que hablas de esa racha de tres de gotas consecutivas una cosa que me pareció muy buena de de esa de ese periodo de tiempo es que con tres derrotas que rompieron un poco la cántara de leche esa que habíamos hecho y ganamos y ganamos y ganamos pero yo no vi señales en el equipo ni de nerviosismo ni de cambiar el paso pero no lo vi tampoco en el club por la parte que me toca y porque vivo las interioridades y no lo vi tampoco en la afición o sea hubo una sensación de bueno hemos perdido tres partidos ya está un poco sabiendo esto es segunda claro al final todos los equipos pasan por situaciones así y además que no estábamos pasando ni mucho menos en una situación mala porque la clasificación no sé si vamos octavos séptimos como estamos ahora prácticamente o sea que lógicamente en el equipo en lo de dentro no había no había no había nerviosismo sabíamos que teníamos que cambiar cosas que teníamos que mejorar en algunos aspectos pero a partir de ahí sabíamos que íbamos a a ganar tarde o temprano oye la selección estuviste al principio de temporada en una prelista luego no te llamaron vuelves a estar ahora en una prelista de carona como de España tiene de 2002-2003 muy buena generación de de futbolistas tú has llegado a debutar con la selección sub-18 o has tenido un partido sí jugué un partido amistoso y luego volví a ir en la sub-19 íbamos a ir al europeo pero por el el COVID este que nos jodió a todos pues no no pude ir que yo creo que iba a ir convocado a ese a ese europeo y bueno ahora pues estaban estaban dos prelistas y bueno pues si me acaban llamando bienvenido sabes que no nos interesa que te llamen que por la sub-21 no se para la segunda y podrías tener que perderte partidos de segunda por cierto 26 de febrero de 2020 San Pedro del Pinadal contra Dinamarca fuiste titular ¿te acuerdas quién fue tu suplente? no me acuerdo Nico Williams te sustituyó Nico Williams puede ser no está mal ¿eh? joder ¿dónde hay que firmar? ya ves no veas vaya jugador qué jugador sí 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 está saliendo no sé si lo viste aquí en la copa en el partido contra el Callón salió un cuarto de hora y dices está a otro nivel pero no a otro nivel de los del Callón estaba a otro nivel también de los del Atleti sí por brazo está a un nivel muy bien y ahí le tuviste suplente tuyo por lo menos en un partido por lo menos hay una anécdota no lo recordaba yo pero sí 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 pues fue el que se sustituyó cuando cuando fuiste cuando fuiste fuera en lo personal ¿estás bien? estoy muy bien estoy con mi pareja tenemos una vida muy tranquila que vamos a cenar alguna vez a comer y bueno ella también está trabajando aquí así que muy feliz es la verdad oye vamos a aclararlo tienes un año más de contrato el 30 de junio de 2025 sí eso es tengo otro año más está atado y tiene cláusula de rescisión y esa cláusula no es barata pero tampoco es que sea súper cara y supongo yo que antes de que llegue ese ese momento empezara Martija Higuera y todos estos hablar con tu con tu agente porque si todo está bien lo lógico es que en algún momento dado se empiece a hablar ¿no? bueno yo no quiero saber bueno no quiero saber no estoy muy centrado en el fútbol en lo que puede depende de mí pero vamos que si te mejoran el contrato que igual tampoco protestas no lógicamente eso te digo que sí no sé sé lo que dices pero que es lo que te digo que si yo hasta ahora estoy jugando muy bien estoy marcando goles pero no no sigo así a lo mejor no quieren renovarme yo por eso estoy centrado en lo esto es fútbol estoy centrado en lo que depende de mí que es el día a día y el partido siguiente ¿y tu familia viene desde Barcelona a verte de vez en cuando? sí justamente estuvo mi madre con mi hermano el otro día que bueno vinieron un día lloró tu madre claro sí dos goles peque peque y tal pareja que se emocionó al final una madre es una madre y ya ves y mi hermano igual están muy contentos están muy contentos por cómo me está yendo el año y van viniendo cuando pueden y que no es lo mismo estar en el Cormellá con todos los respetos tiene una masa social muy reducidita estar en un filial del Barça que se puede decir que no tiene masa social el filial sigue el primer equipo a de repente estar en una ciudad que ahora tú vas por la ciudad y todo el mundo te dice algo hazte un selfie tal y es distinto ahora no voy a decir que te sientes futbolista pero casi ¿no? es otro mundo es otro mundo eso sí que es verdad que es otro mundo que la gente te conoce que sobre todo aquí en el campo que yo no había en el filial al final jugamos en un estadio pero no no va a nadie no va muy poca gente ¿sabes lo que te quiero decir? y en Cornella es un club humilde que está ahí en segunda vez que tiene mucho mucho mérito en primera red que tiene mucho mérito pero no es lo mismo que estar aquí en el Sardinero con toda la gente que la gente está ahí apoyándote que está con el equipo y sí o sea es otra forma yo siempre siempre me he sentido futbolista pero es otra forma y más bonita más bonita ¿cómo se llama tu madre? Eva Eva doña Eva disfrute de estos momentos de su hijo venga muy a menudo por Santander que yo creo que nos trae suerte o sea que que venga muy a muy a menudo y disfrute supongo que de todos esos años que han tenido que llevarte a entrenar aguantar frío y tal mientras el niño estaba entrenando bueno pues ahora ahora ya no hay que llevarlo y encima cobra o sea que ya no hay ya hay problema cobra y mete goles cobra muy merecidamente además que siempre que ha venido alguien de mi familia a verme he metido gol así que yo siempre le digo venir 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 bueno pues eso hay que hablarlo con Higuera que pague el ratito los billetes no no hombre no pues si si son garantía de gol no no es una anécdota es una anécdota oye por ciento cinco penaltis llevábamos unas rachas últimas temporadas de liga muy malas con el penalti vamos a tocar madera que estoy un poco protegido pero no ahora estás estás con mucha confianza variando tiros paradinha fuerte veo que estás trabajando también mentalmente los penaltis porque has asumido el rol de especialista si bueno llevo cinco penaltis seis con el de copa no el de copa no lo vamos a recordar seis el de copa en el partido ah vale que metiste y luego en la taca ese no cuenta si que cuenta pero bueno al final yo trabajo para 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 poder meterlos pero al final se pueden fallar también pero por ejemplo un especialista como ya se puede considerar en tu caso ahora mismo tú ya llegaste al sardinero como habiendo visto algún vídeo del portero rival con la idea de si tiro un penalti por donde lo voy a tirar o es el momento que ponen la pelota cuando decides vamos a dar pistas no nadie lo va a saber no 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 tenía claro lo tenías claro el otro día lo tenía claro hay veces que que es en el momento pero el otro día sí que sí que tenía claro que normalmente lo suelo tener claro pero había un par que no cuando al final por ejemplo haces la paradigna que cambié ahí sí un par de penaltis tienes que mirar al portero entonces ahí no decide mientras vas a chutar sí pero bueno también eso lleva una mecánica que supongo yo habrías preparado en el entrenamiento sí sí nunca la había nunca la había hecho pero luego en los entrenos sí que antes de hacerlo en el partido sí que sí que practiqué un par de veces esta forma de tirar y bueno para cambiar porque si los porteros te van viendo sabes al final ellos lógicamente también tienen scouting y ahora han visto tus cinco penaltis el portero del del des ha visto tus cinco penaltis claro claro y al final del otro día por ejemplo al final del partido con el con el eso me vino y digo más aguantado porque porque sabía que los últimos dos había hecho esa paradinha y yo y yo dije no la voy a hacer y dije la tiro ahí fuerte y y se notó que él aguantó bastante sí se tiró bien sí pero aguantó no llegó no llegó y menos mal que no llegó porque fíjate a Sangali que mano fuerte le saca porque era un gol el remate de Sangali era cerca fuerte y le saca una mano durísima una lástima una lástima porque hicimos una buena jugada Sangali hizo una muy buena jugada y sacó una mano que yo la vi estaba ahí detrás y dije hostia que para que rabia pero bueno fue bueno un gran partido tuyo del equipo creo que del Oviedo también el espectáculo como tal con 18.000 espectadores fue una gozada creo que volverán los que estuvieron por cierto ya está en marcha la campaña de venta de abonos para la segunda vuelta incluye el partido contra la Andorra 11 partidos hay un 40% de descuento estamos vendiéndolo todo ya veo tienes la chaqueta de himno los abonos hombres anuncios aquí aquí marketing puro muy bien pues sí gracias Peque enhorabuena disfruta ojalá que no te llaman de la Selección Sub-21 para no perderte no en serio ojalá ojalá que te llaman de la Selección Sub-21 porque eso sería obviamente inolvidable para ti para tu familia yo creo que para el Rating también antes nos hemos comentado también que un jugador del club puede ir a la Selección es algo muy bueno es que muy cerca de aquí hay una pared en la que están todos los jugadores que estando en el Rating se le llamamos a la Selección así que habría que ponerte la foto tuya ahí en el en la fanabip del estadio ojalá ojalá Peque muchísimas gracias a todos vosotros y muchas gracias a vosotros no sé si nos inspiraremos y volveremos antes de la Navidad o no porque la verdad que tampoco lo planificamos tanto pero bueno seguir atentos a Sonderd muchas gracias a Sonderd a Sonderd a Sonderd